¡Suscríbete al canal! Pero me da un poquito de pereza ponerme a mirar en la workshop, a ver qué mod es interesante, no sé cuánto. Voy a hacer dailies, ¿vale? Hasta que salga la... hasta que salga Repetance. Sé que no es un contenido muy divertido, quizá me haga algún grid, ¿vale? Algún gridier, así por los loles. Pero primero, quiero sacarme los logros que me faltan, que son, recapitulemos. Bueno, no sé si me los habéis puesto en el capítulo anterior, no he leído los comentarios, ¿vale? Perdón, en el de la sinergia entre Chaos Card y tal. Eh, no sé si me los habéis puesto. Me faltan siete logros. Siete. Uno es el de la cama, que te desbloquea la mantita. Otro es las treinta dailies, ¿vale? Van dos. Me faltan cinco. Supongo que uno es cuando consigues todo. Otro... creo que es el de gulp, el de comer cinco gulp. Creo que otro es el de crecer cinco veces. O sea, van cinco ya. Y me faltan dos, que no sé cuáles son. ¡Pum! No sé cuáles son, tío. No sé. ¡Ay! No sé cuáles son, chicos. En fin, vamos a intentarlo. Espero que sea una rune larga. Por favor, que sea hasta Mega Satan o hasta The Lamb o algo así. Vale, ¿eso qué era? Ese cuál era. Creo que es de... Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué cojones es esta lágrima, tío? Tres cincuenta ochenta y tres de rango y atraviesa el mapa. Vale, tienen... Tienen... Espectral. No, pero no tienen Continuum. ¿Qué son estas lágrimas? No me jodas. ¡Socorro! ¡Hostia! Esto no me gusta nada, ¿eh? Dios, lágrimas en espiral. White Tears también tiene. ¡Uh! La barra de mantequilla. ¿Qué es la barra de mantequilla? Creo que la barra de mantequilla te permitía soltar tu objeto activable. ¿Puede ser? Lo siento. O sea, ahí no puedo esquivar. ¿Tienen knock-up también? Knock-back, perdón. ¡Hostias! Esta room va a ser infernal, ¿eh? Imagínate esto con YPK. ¡Ay, mi madre! Ni siquiera puedo darle la caca. ¿Ahí salas el tesoro en esta daily? Bueno, me han dado el de 6. Yo supongo que algo habrá, ¿no? No puedo darle a la mosca. ¡Uy, Dios mío! Esto va a ser horrible. Vale, ensaladas como esta, que son alargadas. ¡Guay! Esto es un XXL, ¿eh? Ah, no. Esto es blind, además. Es muy grande, ¿no? Esta sala. Este mapa, que diga. Hostia, pero es que no veo un patrón claro a la hora de disparar. Vale, disparas más o menos así, hacia abajo, en diagonal. Vale, ¿no hay salas del tesoro en esta daily? Por favor, dime que hay salas del tesoro, porque me corto las venas, ¿eh? ¡Me corto las venas aquí en directo! Vale, sí que hay salas del tesoro. Tienen también knockback, o sea, que les empujo. Igual con velocidad, que mola, pero... Pieces. Tears up. Y knockback. Más knockback. La madre que me parió. Tienen más knockback todavía. Bueno, son más grandes. Es más grande de la lágrima. Voy a entrar. Y no sé si comprarme una... Un alma de estas. Sí, voy a comprar un corazón de alma. Este va a ser horrible. Es grande el piso. Joder, pero es que parece un piso XXL, ¿eh? Mira qué grande es para ser el primero. The fuck. Hacía tiempo que no me haya piscis. Muy capaz que todos los pisos sean blinds, ¿sabes? Me corto los huevos. Déjate de mí, pelotudo. Lo que cuesta. Vale, eh... Ah, vale, es verdad que al usarlo se cae. Screw. Más tears... Más tears up. Tengo casi el cap. He tirado dos de seis para no llevarme la venda. Vale, ni el cubo de carne que no me gustan. Ya sabéis que yo los orbitales... Bueno, menos tears up está muy bien, ¿eh? Más tears up me gusta. Si encuentro una forma clara de atacar a los enemigos... Más o menos en diagonal, ¿no? Es más o menos en diagonal. Con una forma óptima de atacar a los enemigos sería guay. Joder, esto es más tears up, ¿no? Intensify epifora. Creo que si atacabas en una misma dirección durante un rato... Bajaba el tear delay. Si atacas en una misma dirección. Mola bastante, ¿eh? Así que no siempre puedes atacar a la misma dirección. Lo que pego, ¿eh? Oye, pues si me dan daño... La lágrima es enorme. Voy a disparar al otro lado. Si me dan daño igual es worth it esto, ¿eh? Bueno. He perdido la llave ya. La única llave que tenía. Bueno, en serio. Lo bueno es que no noto mucho tampoco la diferencia... Entre cuando tengo epifora y cuando no la tengo, ¿eh? Porque como ya ataco súper rápido... Me pica la nariz, chico. Joder, llevo toda la mañana que me pica la nariz, tío. La cocaine de YouTube. ¿Puedo entrar aquí? Vale, mimic, car battery... Uf. Ambos me... Ambos... No sé hablar. Ambos me ponen serdete, ¿eh? Tanto car battery como... Como mimic. ¿El tesoro ya lo conseguí? Sí, ¿no? ¿Cuál es el tesoro? Epifora. Sí, ¿no? Es la... Esa de allá. Sí. Guaco. Si me dieran daño, tío, triunfamos. En serio, ¿eh? Es que solo me hace falta daño. Ya como tengo las lágrimas de grandes... Ya es que impactan en los enemigos, quieras o no. Porque son tan grandes que tienen una hitbox de la hostia. Pero ahora me hace falta daño. Un champion belt en la tienda. Pentagrama también me vale. Dame algo de daño, anda. Me cago en tus muertos. Espera un momento. Vale, puedo llevarme empty vessel y brimstone. ¿Cómo funciona esto? Vale, hemos ganado la rod. Hemos arreglado el disparo. Eh, no me puedo llevar esto, tío. Cabeza de Guppy. Pasando, pasando de Guppy. Pa, 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 pa. Encima, al no tener corazones rojos con empty vessel... Volamos. Y ganamos dos corazones negros, ¿no? Perfecto. Curse of the Blind otra vez. Vete a tomar por culo. Voy a hacerlo. No sé si, quito muy poquito, ¿eh? Mucho brimstone y tal, pero... Mucho brimstone y lo que tú quieras, pero daño negativo, ¿eh? Vale, voy a llevar la roasted key. Mejor que la mantequilla esa, los cojones. Ay, podía haberle... Podía haber hecho reroll a la llave de la suerte. Yo también soy un poco imbécil, tío. O sea, el de seis, ¿pa qué lo tengo? ¿En serio? ¿En serio, poñas? Buah, cómo les empuja el brimstone por pieces. Bueno, en serio. De re explosiva habría estado bien. Qué brimstone tan raro, ¿no? Dead Eye. Dead Eye no funciona con... Con brimstone. Una pena, la verdad. Oye, me están pegando de gratis. ¿Por qué Dead Eye? Claro, es que no funcionaría con brimstone porque sería injusto, ¿no? Cómo calculas que lágrima golpea, que lágrima toca suelo. Ay, es verdad que puedo volar. No lo acordás, coño. Bueno, pero está gracioso. Esta sinergia no la había visto nunca, ¿eh? O sea, ni las lágrimas de antes, ni este brimstone, lo había visto nunca. De verdad, nunca. ¿Quieres coger, bobo? Así que mira, worth it. Voy a romper esto por si hay posibilidad de que me suelte cinco monedas. No. ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Mira la carita! ¡La carita, loco! Cuidado con los Cubons. Yo les llamo Cubons. ¿Qué son? Son Cubons. Uf, qué hambre tengo, chicos. Madre mía. ¿Y Epifora funciona con esto? A ver. Sí que baja. Pero en cuanto lo suelto y disparo, se cancela. O sea, otra sinergia que se carga Brimstone. Bueno, Brimstone no podía ser uno de los objetos más tochos del juego, porque sí. O sea, de gratis. Algún precio había que pagar, ¿no? Y el precio es, pues, sacrificar ciertas inercias. Crackjacks. He perdido volar. Voy a perder volar. Porque tengo un corazón rojo. Me cago mis muertos. Pierdo volar, ¿verdad? Sí, he perdido volar. Speed up. Bueno, un corazón rojo para darlo ahora en pacto. Así que estoy contento. Si sale pacto ahora con el diablo, sacrificamos el corazón este que tenemos. Por cualquier mierda que nos den, la verdad. Hombre, preferiría algo bueno. Motheboid o algo así. Bueno, Motheboid no. Motheboid no. Preferiría algo que me dé daño, tío. Ceremonial robes o algo de eso. Blancard. Ojo, ayer Blancard se portó muy bien, pero nada. Dame algo. Mom's bottle of pills. Tócate. Me cago en tus muertos. Qué asco de eaten. Vale, volveremos aquí, ¿eh? Volveremos aquí. ¡Ah! Soy retrasado. Mira, dame cinco o seis de daño y ya te gano la run. Venga, loco, enróllate. Nunca te he pedido nada, Dios de Isaac. Uh, esa batería me gusta. Esa batería me gusta. Y esa batería también me gusta. Vamos a romper aquí. ¿Tenemos blind todavía? Joder, pero ¿cuántos blind llevamos? ¿Esa aposta? ¿Eso es lo del blind? ¿Forma parte del desafío? Tiene pinta, ¿no? Gente, huele a comida y yo me estoy muriendo de lo rico que huele. Vale, bombitas. Voy a romper esto. A ver si sale Magic Moor's Run. Es que te imaginas que sale Magic Moor's Run. Soy un idiota. Vale, espérate. ¿Qué era la pata esa? No me acuerdo que daba la pata esa. Uf, un gordete de estos. Falta muy rápido el cabronazo, ¿eh? Ay, 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 ay. Vale. No que aguanta, tío. Es que me hace falta daño, chicos. Vale, tenemos aquí dos baterías. Esta cargada. Aquí tenemos tienda. Un grid para variar. Nunca podía faltar. ¿Te hace falta algo de la tienda? En plan, un champion velo o algo. Pum. Un buen grid. Qué rico. Joder, Hedion, eres gilipollas. Vamos a ver si conseguimos algún objeto guay, tío. De verdad, dame algo que me suba el daño. Por fin te lo pido. Diositos del Isaac. Nunca has pido nada, ¿eh? Me siento débil ahora mismo. Eh, pumba. Parasitoide. Te como la... Vale, pero parasitoide funcionaba con Brimstone. Parasitoide funcionaba con Brimstone. Creo que sí, ¿verdad? Eh, genial. No me acuerdo. Eh, momento. Vamos a poner la bomba aquí. Magic Mushroom, por favor. Magic Mushroom. ¡Me cago en tus muertos! ¿Te imaginas que es Magic Mushroom? Magic Mushroom. Tío, todo eso esperado por un poquito de daño, tío. Ay, le podía haber hecho reroll, ¿no? Ah, claro, pero ¿cómo le voy a hacer reroll si no sé lo que es? Pues rerollar Magic Mushroom. Si rerolleas ese Mini Mushroom, ¿te puede dar Magic Mushroom? A snack. Si rerolleas el Mini Mushroom, ¿puede darte Magic Mushroom? ¿O te da otro objeto de otra pool? Buena pregunta, ¿eh? Uf, cómo huele a comida, chicos. Me estoy deshaciendo, de verdad. Me estoy muriendo. ¿He desayunado un batido de plátano? Porque yo desayuno solo batidos de plátano. Bueno, a veces como otras cosas también. Pero normalmente, batido de plátano. Y me da un hambre luego, tío. Evidentemente. Qué asco de habitación. Vale, esta habitación me pone cerdo. Esta habitación me pone muy cerrete, ¿eh? Abramos una. Uh, volar. Vale. Ya no nos hace falta anti-vessel. Volar y corazón eterno. Está bien. Vale. 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 Así lo cojo. Cuidado. Cricket Head habría estado muy bien, ¿no? Más que sea, tío. Paciencia, chicos. Paciencia. Os garantizo que en algún momento de la run nos darán algo de daño. Ya veréis. Os lo garantizo. Siempre ocurre, tío. Siempre. Nunca terminas una run con el daño base. Bueno, a veces sí. Two of Spades. Lo he hecho mal. Tenía que haber cogido la llave y luego tirar Two of Spades. Pero bueno, yo qué sé, tío. Así ganaba una llave extra. ¿Esto es Blind también? Ah, no. Esto es Darkness. Ería, está oscuro. Eres bobo. Está oscuro, por supuesto que es Darkness. Me da las balas. ¿De qué haría otro? Bueno, me la llevo. Bombitas, por supuesto, para variar. Más bombitas para variar. Más bombitas, ¿a que sí? Ah, no. Bichos. Cuidado con estos, eh. Odio los Cubos negros. ¿En qué estamos? Deps 1. Vale, pues carguémonos al boss. Me cago en tus muertos. No esperaba que cayeras ahí. ¡Ay, pero me cago! Es que no veo las sombras del suelo, tío. Lo siento, eh. Por gritar. No es mi intención. No me caigas encima otra vez. Por favor, te lo pido, eh. Porque voy a llorar. Ya. Papel es el divorcio. Tier delay. Bueno. Menos 5 está bien. Corazón de hueso. Pentagrama. Daga del sacrificio. Y colita de Guppy. Esto me lo va a llevar por cojones, ¿vale? Y la daga del sacrificio... Igual me suda la polla un poco, eh. Teniendo brimstone. No te quiero la daga del sacrificio. Hombre, a ver. Son los gatos muy buenos estos, eh. Pero paso de ellos. Uh, cuerpito de Guppy. Me lo llevo. Qué pena. Tendríamos Guppy ya. Porque en el primer piso había la cabeza. Ahora teníamos el... ¿Qué era? El cuerpo. El cuerpo. La cola. Y el cuerpo, tío. No importa. Soy feliz con el pentagrama. Ahora soy muy feliz. Uh, bonzo. Me lo va a llevar. Fíjate. Me da un corazón de alma. Es una mierda como un piano. El bozo este. Pero me lo llevo por el corazón de alma, ¿sabes? Me da igual. ¿He llegado a la tienda? No. Clank, clank, clunk, clunk. Recordad que esto es una daily room. Podéis jugarla vosotros también, eh. Y tomar decisiones diferentes a las mías. Uh, pezro. Dámelo, dámelo. Tomar decisiones distintas a las mías. Seguir otro camino. Yo qué sé, tío. Coger o no los objetos que me han dado a mí. Coger otros, rerolls. Yo qué sé, ¿sabes? Y sacar más puntuación o menos que yo. Vale. A mí PHD me mola bastante, tío. Yo lo siento. O sea, a mí PHD me gusta. Y aquí vamos a poner una bombita. Dios, qué ampe tengo. Uno más uno. Eh, mamá, me gano. Me la voy a llevar. Me sube las cojones. Hive Mine es una cosa que tienes que llevarte sí o sí. ¿Vale? Porque si ahora puedo terminar Guppy. Si me vuelven a dar los objetos que me han dado de Guppy. Y saco Guppy. Y además con... Con Parasitoide. Hive Mine es Gotir. Lo que Hive Mine funcionaba... Perdón. Parasitoide funcionaba con Brimstone. Me acuerdo. Tío. No. Ahí está. Con cara de payaso. Quita. Qué bonito es tener daño. Vale. Los gusanos estos, ¿no? ¿Cómo se llamaban? No me acuerdo. ¿Cómo se llamaban los gusanos estos? No me acuerdo, tío. Para, 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 pam. Roca marcada por aquí. Creo que no. Resumen del vídeo. Título del vídeo. Tengo hambre. Tengo mucha hambre. Soy un pesado. Lo siento mucho. Parasitoide no funciona con Brimstone, ¿eh? Por lo que estoy viendo. No invoco ni un solo bicho. Ni uno. Mierda. Quita infami. No invoco un solo bicho. Qué pena. No sé, tío. A mí que Brimstone se cargue tantas sinergias me da un poco de pena, ¿eh? El agua, ah, el agua bendita la, 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 la actualizan en Repetance también. Uh. Vale, todas estas. Está bien. Un poquito de daño, un poquito de todo. La actualizan en Repetance. Y puedes tirarla. Creo que es un activable, me parece. Y lo tiras, ¿vale? Y dejas como un charquito de agua. En el que dañas a los enemigos más. Es mucho más Castlevania, porque si no lo sabíais, eh, o si no me equivoco yo, el agua bendita es un objeto de los Castlevania clásicos, ¿vale? Que era un objeto activable, o sea, un objeto activable. Era un arma en los Castlevania clásicos. Tirabas la botella, así en, en, en una parábola. Uh. Y dañabas a los enemigos. Pues en Repetance es más o menos igual. La tiras. Uy, va. Y puedes dañar a los enemigos. Si pasas por el charco. Aquí, la actual agua bendita es una mierda. O sea, las cosas como son. Uh. Data infested. ¡Mierda! Me ha quitado daño, hijo de puta. Perdón, eh. Perdón por las palabras tan feas, chicos. Pero en veces la vida es injusta, tío. En veces la vida es bastante injusta, tío. ¿Esto qué es? The world. ¿Esto qué es? Suerte hacia arriba. Super grit. Qué raro, ¿no? Que en Depths 2 salga super grit. Ugh. King baby. Qué asco. ¿Alguna batería por el camino? Me he dejado una batería atrás. ¿Batería? Uh. Vale, voy a buscar esa batería. Y voy a poner aquí una bomba por si me sale un corazón de alma. Nope. Para, 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 para. A ver, por favor, dame. Dame un champion belt. Pórtate bien. Ah, mi cuellito, tío. Tengo el cuello reventadísimo, chicos. Tengo esto aquí atrás cargado, super cargado, tío. Lleno de nudos. Me duele un montón. Pumerán, tío. ¡Petro! ¿Va para azul? Ah, mierda. ¡Ay! ¡Ahí va a herir! El black lipstick me lo voy a llevar. Un poquito más de probabilidad de conseguir corazones negros. No le viene mal a nadie, ¿eh? Para, 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 para. Joder, qué pesadilla de maldición, te lo juro, ¿eh? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Por favor, dadle like a este comentario si casi mueres atropellado por una vaca. Porque Heria ha dejado la daga ceremonial. A veces sois un poquito exagerados, chicos. A veces exageráis un poquito, ¿sabes? No tengo mapa, tío. ¡Ay, qué asco las maldiciones de este videojuego, tío! Ojalá, ojalá las rewarquearan. O las quitaran. ¡Pff, for that! No quiero llaves. ¡Eh! Esto sí lo quiero. ¡Uh! Cabeza de keeper. Thank you. ¿Hay nada? ¿Hay nada roca marcada ahí? No. Crecara marcada. No lo he cogido, ya lo sé. ¿Un tío? Rango para Brimstone. Me gusta. Turuturu, turuturu, turutum. Tú, que voy casi con el daño base, ¿sabes? Bueno, casi tampoco, pero... Aquí ya fui. Cómo odio ir sin mapa, te lo juro. Guau. Me empiezo a dar vueltas como un tonto, tío. Por aquí, dime que es por aquí. Yes. Vamos a hacer boss. Ah, odio la matriarca. ¿Puede haber un boss peor que la matriarca? Es horrible. Ven, invoca a los bichos estos que cuando los rompes... Das asco, matriarca. Nadie te puto quiere. Nadie. Caes mal. ¡Uh! Dañito. Eh, ¿qué es esta mierda, loco? No me acuerdo que era ese ítem, ¿eh? ¿Qué era ese ítem? Creo que era el ojo de Belial. Era, ¿no? Creo que cuando matas a un enemigo, las lágrimas... Ah, creo que era eso, ¿no? Cuando matabas o impactabas a un enemigo, creo que cuando le matabas, la lágrima se expandía más grande o algo así. No me acuerdo. ¡Otra vez no tengo mapa! Chicos, esto es una broma, ¿eh? Esto es un poco broma, ¿eh? Para, 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 pam. Ojo. Dinero que no necesito ya, a partir de útero. Let's go. Au. Un momento, dame el corazón. Llenamos el corazón de hueso. Y aún así con 5 de daño, el Brimstone es... Jesús, ¿eh? Bookworm. ¿Bibrioteca? ¿Cama? Uh, habría estado genial una cama aquí, tío. Para sacar también el logro de la cama. Es que tampoco sé cuántas camas me faltan por... Las que he conseguido, no he podido dormir en ellas. Ups. ¿Por qué cago cacas arcoiris? Ah, creo que es por bozo, ¿no? Me he perdido el corazón de hueso. Creo que era por bozo. Bozo te hacía cagar cacas arcoiris. Si no me equivoco. A mí, el NPC este... Para mí deberían recorquearlo también. Es una mierda, tío. El Black Lipstick, por ahora, cero, ¿eh? Ni un solo corazón negro, tú. Voy a timo. Oh, me gusta Brimstone, de verdad. Bu-bu-pam, bam, bam, bu-bu-pam, bam. ¿Y este bicho? ¿Por qué sale? Vaya shit. Eh, ¿puedo entrar? Vale. Vaya shit. Vale, tengo mapa, gracias. Ahora no puedo ver mi vida. Qué pesadilla, tío. En cada piso ha habido una maldición, ¿no? Diría que en cada piso ha habido una maldición. Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Uy, cuánto dinero, ¿no? Eh, ¿con qué les enamoro? ¿Qué objeto tengo que les enamoro? Conquista. Qué pesada eres. ¿Esto qué era? Finger bone. It looks brittle. No recuerdo qué era. Eh, espérate un momento. La super secret. Nah, pero voy a llevarme esto igualmente. Suerte hacia arriba. Ya, esto para que quiera huyos, suerte hacia arriba. Bolso of Steel, gracias. Algo bueno tenía que tener esa habitación, coño. Ay, perro. Sarnoso, asqueroso. Vale, el boss. Rapidísimo, rapidito, rapidito. Quiero acabar rápido, chicos, porque me estoy, de verdad, consumiendo. Del amor. Ya basta, ¿no? Dios, qué poco daño hago, tío. ¿Puedo matar a Blue Baby con este daño? Posiblemente, pero... Igual acaba muriendo antes, eh. ¿Y ese character Sky de dónde ha salido? Salen cosas raras, eh. ¡Para, pa, pa, pim, pa, pum! Coño, qué rápido ha venido, ¿no? ¿Te mueres ya? Pesado. Vale, pues... The chest con 5 de daño, tío. Pasármelo paso, yo creo, eh. Pero... Flush, Pelunky... ¡Uh, qué basura! Esto me gusta. Infamy también. Y lo otro me parece... Mierda. Está un poco alto el fuego, ¿no? Me lo va a llevar. ¡Oh! ¿Qué os dije? Que tarde o temprano darían un objeto de daño, tío. ¿Os lo dije o no os lo dije? Bueno, no es el primero. Pero siempre, tío. Con paciencia acabas consiguiendo... Infestation 2. Con paciencia se acaban consiguiendo las cosas, tío. Infestation 2 era el matar, ¿no? Sí. Y además... Arañas gigantes. Me gusta. Vicky Bang. ¿Tuviera algún generador de baterías? Vale, ahora con 8.63 sí me cargo al boss, pero... Easy peasy, lemon squeezy. ¿Qué me pasa? Estoy como enfadado. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Uh, cofrecitos. Uh, el glass cannon. Vale, este es el objeto del que hablamos ayer. Que lo van a reworkear en Repentance. Porque actualmente es una castaña, ¿vale? Es una mierda. Joder, no veo, tío. ¡Por Dios! Mira, me cago en tus muertos. Voy a morir, ¿eh? Me lo va a llevar. Me lo va a llevar. Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. Me lo llevo. Hay vida por alguna parte. Hay vida por alguna parte. Uh. Veneno, además. Tardo más en cargar, pero no importa. 28 de tier de ley con Brimstone es genial. ¿Te abres o te abro yo? Ah, hay corazones. Gracias, bebé. Lo que pego ahora. 18 de daño. Marlos. Acabo de tanquearme con Infamy un juego. Sí, ¿no? Joder, cuantos cofres, ¿no? Taurus. Uh. Las mosquitas gigantes, papito. Ok, boom. Vale, de mucho ahora, ¿no? Ok, boom. Lol. Pues han muerto, ¿no? Instantáneo, tío. Vale, una cosa. Vamos a rolear la dinamita. Es grande de chest, ¿no? Este de chest es grande. Rango, maravilloso Maravilloso Y suerte hacia arriba, tío Uh, Little Brimstone, no está mal Vale, pues ya estaría, ¿no? Ah, mi espaldita Vida Belfebu, pero el BF este es una mierda ¡Pum! Se inmola, ¿sabes? Y si estás cerca, te la mamas A mí no me gusta mucho No sé dónde está el boss, loco ¿Qué ha pasado? Entraba y ha explotado todo el mundo Ah, por... por... por Belzebub Tío, Blue Baby es mucho más fácil que Isaac, ¿eh? Mucho, mucho más Score 803 Y tiempo el 683 Pfff, que habrá hackers y de todo, no me jodas En fin, nueve días para Repentance Está guapa la run, ¿eh? Nos vemos, chao Día ¡Vamos! 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 Adiós